Aleluya, adorando de Jesús, Aleluya, Aleluya. Aleluya, adorando de Jesús, Aleluya. Vamos a bajar la música y vamos a decirles todos juntos, así sin música, el Señor en el coro, con nuestras manos al cielo, como que de verdad, hermano, adoramos a alguien más grande que todos los hombres. Si a los hombres les rinden bendecidas, odores, cuántos movimientos subieron para presentar a este nuevo presidente. Hoy también era algo terrible, yo me senté un rato a ver eso, hermanos, y qué terrible, cuánta delicadeza, cuánto aplauso, cuánta bulla. Algunos contrarios ahí, pero ahí estaban. Y nosotros nos venimos a rendir en prensa y al trono. Nosotros venimos a darle gloria al rey de hoy y a venir en esta nación. A acabar de ser en su nombre. Aleluya. Estamos en dueño de esta nación, Iglesia. Con los días que se irá, no, y final de la casa, hermanos, en manos de la mano, en adelante. A acabar de ser en su nombre. Vamos, hermanos. Entreguén el control de la nación, no, no. Entreguén el control de la nación, no, no. Dios, hermano, agávalo. Él es el que pone en quita reyes, hermano. Agávala la gloria de Dios, agávala la gloria de Dios. Oh, aleluya. A su nombre. Estamos listos en esta tarde para decirle más el ánimo. Aleluya. Vamos, con las manos al cielo. Y diga conmigo así sin música. A, aleluya. Eso es, diarra, no se me atrelleó. A, aleluya. Repita, ex, aleluya. Vamos, que se oye a los fentes. A, aleluya. Vamos, con los músicos. Los músicos, los músicos, los músicos. Ahora, luego. A, aleluya. A, aleluya. A, aleluya. A, aleluya. Adorando te. A, aleluya. A, aleluya. Vamos, con los músicos. Vamos, con los músicos. A, aleluya. A, aleluya. A, aleluya. A, aleluya. Para los músicos, para los músicos Esa mía fiesta, Señor Esa mía melodía del Señor Y pues conoces mi corazón Mis pensamientos más íntimos Mis pensamientos más íntimos Con mi amor, Jesús Y qué precioso es estar aquí Y qué precioso es estar aquí Levantando mis manos en alto Levantando mis manos Allí Y quedarme así Con mi amor, Jesús Y qué precioso es estar aquí Levantando mis manos Levantando mis manos Mientras tú sigues diciendo ¡Aleluya! 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 Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos nada más que hablar su nombre.